Es una visita de obra ya con un carácter distinto y lo que hicieron los equipos fue mostrarnos una primera propuesta de ese contenido, de ese mundo maravilloso que es parte del universo de María Elena Walsh. Seguimos trabajando, no es que es una visita, fue casi una reunión de trabajo también, con ideas, tomando decisiones, abierto a toda la comunidad de María Elena Walsh, es de todos y de todas. Muy hermoso estar nuevamente aquí, ver cómo van avanzando las obras, cómo se materializan las ideas, ya ver el proyecto concreto, el agradecimiento a Lucas, a Florencia, la maravilla de trabajar en forma conjunta, armónica, el municipio, la provincia, la nación, en esta tarea que es honrar la vida. ¡Gracias!